Duarte, con quien vamos a conversar acerca de la postura del gobierno con relación al llamado a paro y que comenzó a las 6 de la mañana del día de hoy. Buenos días, Xiomara. Buenos días, gobernadora. ¿Cómo estás? Un placer verte. Bien, gracias. Buen día, gobernadora. Bienvenida. Adelante. Cuéntanos. ¿Cuál es la postura oficial con relación a este movimiento? Bueno, la postura oficial con este movimiento es que nuestro presidente está trabajando. Y al estar trabajando, nosotros como gobierno no podemos apillar huelga. Es imposible porque la huelga no la están haciendo a nosotros. Es decir, por eso hicimos un llamado de que no a la huelga. Principalmente a todo lo que es el gobierno. Porque nuestro presidente está trabajando. ¿Cuáles obras, gobernadora, se están llevando a cabo, especialmente aquí en San Francisco de Macorís? ¿Cuáles? Obras, obras. Obras. Las obras las hemos estado mencionando siempre. El hospital regional, la cual hace 15 días, yo estuve ahí y me reúne el 15 de nuevo con una gran comisión de Santo Domingo, donde se va a inaugurar el 60%, es decir, inaugurándolo y abriéndolo. De un 100% el 60%, el 40% ya está a nivel de plato, empañetado, solamente es continuar, donde va a haber un muro donde nadie va a observar que ahí se está trabajando y los trabajos van a continuar, no van a parar. Gobernador. La cañada grande, que es una de las obras que desde los tiempos de Balagres se ha estado pidiendo, se terminó la primera etapa, ya se va a iniciar la segunda. ¿Cuándo? Próximamente, porque ya estuvieron por ahí, todo está listo ya para iniciar la segunda. Sí, de hecho ya hay una parte que fue beneficiada porque antes, cuando llovía, se inundaban. Sí, que es la parte de la libertad. Déjame decirte algo que me he enterado, producto del arrero que se le hizo a ese tramo de la cañada grande, hay unos espacios que han quedado incluso encima del encachado que se le hizo en alguna parte. Ahí entre la Sánchez, entre la Sánchez y la Libertad, exacto, hay gente que está ocupando eso. Sí, pero esa gente estaban ahí cuando se hizo. Tú te puedes dar cuenta, las casas que hay, hay que son casas que están en ella hace mucho, porque ellos estaban a la orilla de la cañada. Pero decen una vuelta porque alguien está vendiendo porción. Terreno, terreno. ¿Cómo? No, hay que ir a investigar. Me lo dijo alguien que vive por ahí. No, eso es prohibido. Sí, gobernadora, hospital, cañada grande, la circunvalación, supuestamente, ¿para cuándo sería la fecha? Nos hablaron. Bueno, de circunvalación todavía no te puedo dar una fecha para no hablarte mentiras, pero sí se está trabajando fuertemente. ¿Qué más se puede decir? Nosotros hemos estado trabajando en los municipios, en todos los municipios. Ahora próximamente se van a inaugurar también seis escuelas, dentro de ella hay dos de la guarana. Se va a dar el primer palazo de la carretera, la Enea, la guarana, tan mencionada y tanto que se ha luchado por esa carretera, que tenemos dos años pidiéndola y fue aprobada y ya próximamente ya se va a dar el primer palazo. Gobernadora, Pimentel y las guaranas. Pimentel, tú sabes que todo el sistema cloacal de Pimentel se hizo y la planta de tratamiento, Villarriba también, Castillo también. Ya vamos a inaugurar próximamente la planta de tratamiento. Se va a inaugurar en esta semana, si Dios lo permite. Y se van a faltar alguna de las calles principales, porque hay partes que no se pueden asfaltar todas, porque las están trabajando por partes. La primera etapa y la segunda de Pimentel. Y se va a faltar la segunda, que no es mucho, es un poco del sistema cloacal, que ese se va a trabajar después que terminen de asfaltar las calles. Y es lo mismo con Villarriba, que también ya se hizo el sistema cloacal. Se van a comenzar a asfaltar ahora, próximamente en esta semana, dos o tres calles de la más importante. Y así hemos estado trabajando sucesivamente en todos los municipios. Yo he visto poca actividad de parte de obras públicas en San Francisco de Macorí. Veo como la vega se está transformando su entrada, aunque le ha favorecido la ampliación que llega hasta Santiago. Y eso la convierte en unas ciudades muy atractivas. Claro. Nosotros, en cambio, no hemos podido ver un plan que lo puede asumir o lo ha podido asumir este gobierno para modificar o para darle un nuevo orden a las calles de San Francisco de Macorís y sobre todo a su entrada. Fíjate, Francis, nosotros han estado lentos los asfaltados, porque no te puedo decir lo que no es. Han estado un poco lentos, pero ya hoy llegan los aparatos. Aquí. No por huelga, no por huelga. No por huelga. Porque, claro, no por huelga, porque desde ayer lo estamos esperando y supuestamente llegan hoy. Aquí hay, mira la situación que se está dando. En San Francisco de Macorís teníamos problemas graves del agua. Cada vez que se intenta llevar a un barrio a asfaltar, hay problemas de agua. Hasta que INAPA no libera. Obras públicas no pueden entrar, porque yo estoy permanentemente llamando, incansablemente llamando. Con excepción del encargado. Pero la verdad que Julio cambió todo el sistema de, es decir, la administración cambió todo el sistema de distribución. No, pero será porque hay problemas, es que ella dice. San Francisco de Macorís tenía. Es que lo cambian todo, no llega agua en muchos sitios que llegaba normal. San Francisco de Macorís tiene años con un sistema de agua obsoleto. Sí. Eso ustedes lo saben. Es lo mismo que ya el sistema cloacal de aquí. ¿Hace tiempo que colapsó? No, eso sí está colapsado. Aquí hay, se está trabajando para tres plantas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero sí ya se está trabajando con eso. Lo que le pedimos a Dios es que se pueda continuar, para decir, se resuelve el problema del agua aquí en San Francisco de Macorís. Pero esos son proyectos a largo plazo. Pero ese otro día me dijo, con el perdón, me dijo alguien que hubo, que las dos plantas que habían, que estaban disponibles, estaban cerradas. ¿Qué pasó? No, era un sistema de bombeo que había, no era porque estaban cerradas. O sea, no estaban abasteciendo. Duraron cinco días sin agua, porque ustedes pueden saber que había cinco días sin agua, la gente estaba el grito. Sí, sí, sí. Y se estaba trabajando con eso, pero ya gracias a Dios se solucionó. Ahora, también se está trabajando por el INDRI con la plaza de Rincón, donde después que eso se haga, se va a acabar el agua de San Francisco de Macorís por más de 40 años. El problema de agua. El problema de agua. Porque ya, por medio no expresó a nosotros que se está trabajando con la presa de Rincón para eso. Ya. Porque cuando ese proyecto esté listo, según informa. Pero hoy estarán aquí los equipos de asfaltado y demás. Espérate, Frasi, yo interrumpí ayer ya. Ay, sí, ya ya. En el momento en que yo iba. Entonces, vamos a, haga la pregunta. A propósito de lo que usted decía, y qué bueno que admita, ¿verdad? Que con relación al asfaltado nos han estado un poquito lento. Claro, claro. Hemos notado, gobernadora, que en San Francisco de Macorís, el casco urbano, las calles se están destruyendo. Por ejemplo, la calle Castillo, y es bueno que se da una vueltacita por ahí, está totalmente destruida. Ya, yo la he visitado toda. La calle Castillo, la Emilio Prudón. Muchísimas calles con muchos hoyos, con muchos hoyos, que los vehículos can de golpe. Correcto. Y han sido afectados. Eso lo estábamos tratando ayer, de que tiene que haber un bacheo aquí donde nos vamos a reunir mañana para tratar todo ese sistema de bacheo aquí en San Francisco de Macorís. Con los equipos que van a llegar hoy. Con los equipos que van a llegar y con una brigada particular. ¿Desde cuándo estaban pautados esos equipos? Bueno, esos equipos, yo tengo, hace dos años atrás. Yo tengo desde, yo tengo desde noviembre, porque ellos estaban aquí, Francis. No, no, pero en un punto, ¿a dónde? Yo sé que usted, tú sabes que ellos estaban asfaltando Madrigal, Los Chiripos, Jennifer Abreu. No, estamos hablando de la ciudad. Ah, no, de la ciudad, no, tú tienes razón. Solamente se trabajaron algunos puntos. Por eso es que yo decía que estaban haciendo trabajos escondidos. Otra cosa, nosotros hemos estado trabajando también en lo que es Villaverde, aceras y contenidos. Sí, aquí arriba. En Madeja, para asfaltar a Madeja, ya Inapa trabajó una parte, ya había que trabajar. Están haciendo aceras y contenidos también. Próximamente se irá para Mamatingú, que también está en el informe que levantamos de los aceras y contenidos que se van a hacer. Lo de Villaverde y lo de Madeja, yo lo puedo confirmar, porque estuve por ahí hace unos días. Y vi que están haciendo las aceras y trabajando. Se ha estado trabajando. Y que conste que es por encima de lo que es correcto. Sí, porque hay lugares que han sido terrenos robados y que no deberían ser. Que es por encima de lo que es correcto para complacer a dirigentes y a huelgueros. Pero si es verdad que... Yo la felicito. Porque si lo están haciendo así, es por encima de lo que es correcto. Hacerle la pregunta más específica. Otra vez, estamos trabajando también en Campo Fernández. Pero ¿por qué que trabaja tanto en Campo Fernández? ¿Usted vive ahí? No. Porque yo vivo en la Brugal y la han dejado acabar. Mira que lo que sucede. La situación en la Brugal era una situación insoportable. No, en la Campo Fernández. En la Campo Fernández. Era insoportable. Yo fui ahí y yo dije, Dios mío, ¿cómo que esta gente puede entrar? ¿Pero usted no vive ahí? ¿Qué funcionario que vive ahí? No, no, ahí no vive nadie. No, no, no. Yo digo porque la Brugal está ahí, es más pequeña. Y tiene detalles que hay que resolverlo. Y tú sabes que la 14 de junio es la calle que conecta directo. Directo a la ceja. A la ceja. Y no le... Déjame. Que puede ayudar mucho con el tránsito. También la tenemos. Pero sí le quiero expresar a ustedes. Termine para que Carolina... Señores, son demasiadas. Aquí no se hizo nada. No es una varita mágica. Así es. Se va llegando poco a poco, pero aquí no se hizo nada. El último tramo de gobierno es que... Bueno. De verdad, estamos interrumpiendo. Hacerle la pregunta de manera más directa. Creo que fue ayer, Yan, que hablaba sobre la entrada a San Francisco de Macorís. Fuiste tú, Francis. ¿Se ha pensado desde el gobierno, ustedes aquí a nivel local, han visualizado darle un toque de otro nivel... Cosmopolita. A San Francisco de Macorís, realmente no se sabe cuándo se llega a la ciudad. Hubo una intención de Alex, hizo un murito ahí, pero realmente para San Francisco de Macorís... Sí, pero no tiene el... No tiene el power o lo que necesita. El impacto de ver cómo cuando tú entraste. ¿Han visualizado esto? Sí, en eso se ha pensado. Inclusive el presidente pensó hasta en elevado todo, imposible, demasiado estrecha. No, pero a largo, a corto plazo, mediano. Se está pensando. Pensándose en el aire, no algo definido, no un proyecto. Definido todavía no, pero se está trabajando con eso. Bueno, mire, yo quiero mostrarle a la gobernadora, por favor, envía a la tabla unas fotos, por favor, para que me la ponga. Mire, es un proyecto acariciado de hace muchos años y que además, en el momento en que se encuentra San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte como provincia ecológica, la carretera boba, naranjo dulce boba, es una necesidad. Pero parece que el gobierno no ha entendido eso. Póngame la foto, por favor, que me acaba de enviar un amigo y yo se la quiero mostrar. Mire, eso es la carretera. Síguela pasando, por favor. ¿Esa cuál es? Esa es la carretera. Mira, se hizo, se comenzó a trabajar, vino el problema del permiso que, mira cómo está la carretera. Naranjo dulce. Sí, eso que tú ves ahí fue el desagüe pluvial que se le hizo a los lados. Como la carretera no estaba, como la carretera no tenía el relleno, el agua lo que hace es que ha ido sedimentando todo. Se está comiendo. Ese trabajo se va a dañar y ahí se hizo un hilo ese. Se lo dio un pedazo. Fíjate. Sí, sí, sí. Ya está en el suelo ese. Fíjate, amado, una de las preocupaciones mías más grandes, porque tú más que nadie lo sabes. Sí, sí, yo lo sé. Que yo conozco esa situación. Yo lo sé. Yo he luchado mucho. Todavía ayer llamé yo al viceministro, al señor Erasmo, y le dije, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando con la carretera? Eso es turismo. ¿Cómo ustedes tienen eso abandonado? Y lo poco que han hecho se va a destruir. Se está destruyendo. Y es por la mina que eso está parado. Aquí hay muchas, muchas, muchas obras que están paradas por mina. Yo he luchado, he luchado para ver cómo nosotros podemos lograr de que se reinicie. Ayer estaba yo con el viceministro de Obras Públicas y me dice, eres la mina. Pero ahí en el Play, en el Play de Naranjo Dulce, están sacando un material. Eso yo lo informé también a ellos. Pero mucho material. Entonces, ¿por qué si de ahí se saca, no se puede sacar de la otra que está ahí mismo? Eso no se entiende. Todo eso, pero yo estoy permanentemente con eso. Ahora cuando el presidente venga, le voy a explicar de nuevo la situación de la mina. Pero mira, Xiomara, ahí hay un material que ya está picado, que está avanzado. Y no han autorizado para usarlo. O sea, pudieran... Pero bueno, adelante. Eso también lo va a explicar. Y Francia están peleando por lo de ellos. Ay, 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 ay. Por lo de todo, porque me va a beneficiar esa carretera a mí. Eso yo estoy aquí. Pero es para todos. Lo mismo pasa con la urbanización brugal. Si se arregla la urbanización brugal, eso es un desahogo. Exacto. Y te voy a decir otra cosa. Que... ¿Por qué le resulta tan difícil plantearle soluciones desde el gobierno? No que se lo plantee el movimiento. Cuando hay cosas que están claras y que son perentorias. En San Francisco de Macoría ha faltado, por lo que no ha tenido desarrollo, oígame esto, Xiomara, la zona franca, es por la estrecha de Controva, San Francisco. Los contenedores, los fulgones, los camiones pesados, no están aptos para transitar en esa pequeña carretera. San Francisco hay que hacerle la doble vía y hay que planteárselo. Francis, ya el presidente, lo primero que nos dijo es que se va a asfaltar desde Controva hasta San Francisco algo provisional. Porque aquí hay que hacerlo de cuatro vías. Sí. Es decir, ellos estarán buscando, haciendo el estudio, cómo se haría. Sí, pero sí el presidente lo ha dicho varias veces. Tengo... Que eso tiene que ir de cuatro vías. Es la única vía que... ¿Qué es la solución? ¿Tú quieres algo, Yerlán? Sí, preguntarle. Nosotros le hemos estado solicitando y recomendándole al sector comercio y al sector empresarial de San Francisco de Macoría y de la provincia. Crear, ¿verdad?, una especie de liderazgo con el ánimo de que cuando se vayan a exigir las demandas sea con otro método, ¿verdad? Y que incluso puedan acompañarle a usted en su comunicación al gobierno central para las demandas de las obras, que yo sé que usted también la siente. El comercio, ¿cómo está con relación a ustedes, el apoyo que hay entre ustedes y el comercio para poder llevar la comunicación directamente al presidente? ¿Qué cercanía? Bueno, Yerlán, el presidente se ha mantenido al tanto de todas las situaciones que ha estado pasando, porque él llama y pregunta, ¿por qué la huelga?, ¿otra vez por qué la huelga?, ¿otra vez por qué la huelga?, porque estamos teniendo una huelga mensual. Sí, sí, es muy frecuente. Cuando no es el falpo, es el colectivo. Así es. Entonces, nosotros los franco-macorizanos no podemos vivir una vida de incertidumbre, una huelga todos los días, que lo que va a hacer es atrasar más la ciudad y que aquí nadie venga a invertir. Porque una de las cosas por las cuales no se ha invertido también en la zona franca es porque no quieren venir a invertir aquí. Y sin embargo, nosotros hemos roto ese caos y miren cómo está Jumbo. Miren, ahí está el bravo. Próximamente la sirena también estará en la salida de Santo Domingo. Entonces, si continuamos con esta huelga todos los días, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Más temprano. Más atraso va a haber, cada día más. Porque yo te digo que, como tú me acabas de decir, de los movimientos huelgarios, yo soy la primera que aplaudo si las cosas no se están haciendo. Pero vamos a hacerla. ¿Cómo la marcha verde ganó el 4%? ¿Tuvo que quemar una goma? La marcha amarilla. La marcha amarilla. ¿Cómo ganó el 4%? Ahí se empoderaron los sectores poderosos. Sí, pero ¿cómo? Recuérdese que en ese caso no eran los de abajo que por detrás, sino de los de arriba. No, no, pero estaban todos los sectores. Y es lo que le estamos exigiendo al sector comercio, que no deje el pueblo solo. No, ese fue el de la amarilla, fue brillante, porque fue el sector de comercio de la educación del país que se empoderó como corripio esa gente en su canal. Gobernadora. Y Uchi Lora, que tenía una sombrilla en el frente. ¿Redefinir algo? ¿Redefinir algo? Realmente... De hecho, se siguen repartiendo el 4%. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, y me imagino... No, hay que decírselo, que no es el gobierno, es el comercio de la educación. Haga la pregunta, señorita. Yo le pregunto a ustedes y a la gente que nos ven, y posiblemente no saben de manera específica el por qué es el llamado huelga en San Francisco de Macorís. Porque escuchen algo. Tú le preguntas a Mercado y Compañía... Aquí se hace una huega por cualquier quítame esta paja. Escúchame, tú le preguntas a Mercado y Compañía y te dicen una cosa. Cuando el Falpo hace, te dicen otra cosa. Ahora tú tienes la coalición del Cibao, que el colectivo se está uniendo, porque no son ellos de manera directa. Y es totalmente diferente ese llamado que está haciendo esa coalición del Cibao, a lo que hablan esta gente de aquí. Rápido. Las demandas que están solicitando a nivel de esta huelga regional son... Inflación. Bajos salarios, alto costo de la vida, elevado precios de la mercancía de la materia prima, alto costo de producción por los altos precios del combustible, la energía, los medicamentos, alquileres, que las familias están más pobres, que la economía familiar. Es básicamente un pliego de demandas a nivel económico. Pero cuando tú hablas con los muchachos, lo que te empiezan es hablar de cosas locales. Entonces tú ves como que están divariados. Fíjate, en eso iba yo a hablar con ustedes. En cada movimiento hay demandas diferentes. Si nos ponemos a ver el acuerdo que firmamos con ellos, casi todo se ha trabajado. Pero vienen mañana con otro litado, vienen mañana con otro litado y el día ahora es otro muy diferente a todo lo que ellos han planteado. Entonces, como le dije, el gobierno no tiene una varita mágica. Está trabajando en el país entero. Entonces tenemos que reconocer el trabajo del presidente. Aquí hay muchas situaciones y no es República Dominicana, es a nivel mundial. Siomara, me están pidiendo por aquí que tomen en cuenta la Olegario Tenare, que es un pedacito de calle ahí donde está... Si, ya yo hablé de eso, eso es entre la Libertad y la Sánchez. No, la Olegario Tenare... Ah, no, no, era ahí aquí, del Banco de Reserva. Sí, del Banco de Reserva. Yo le dije al de Obra Pública que esa callecita estaba en mal estado. Esa está carcomida. Pero fíjate, Siomara, una pregunta, una pregunta. En algún momento ha sentido... Para yo saber cuál es el feedback que usted tiene de una población que hemos recibido un ataque feroz en la factura eléctrica. En particular, a mí me lo... Después que yo hice el comentario aquí de que la muchacha le iba a poner el aumento a Jonathan, fue a mí que me lo pusieron. A 10 mil pesos, de 3 mil y 4 mil pesos, una casita. Sí, es algo... Y eso da rabia. Y con eso no me tienen ustedes en complacencia. Se lo digo a usted y al presidente. No me complace cuando me hablan de reelección y de política, si a mí me están convirtiendo en clase baja. Si yo estoy en clase media, me están llevando a que yo tenga menos oportunidades de cumplimiento. Porque de 3 mil o 4 mil pesos que recibía, 10 mil y llevo tres meses pagando 10 mil. Y nadie me hace caso. Y lo estoy esperando porque lo estoy haciendo con ecuanimidad. Porque el que actúa de mala fe, no le va bien. Pero lo voy a hacer con mucho tacto. Para mí, el de Norte está robando en este país. Y son los actores que están ahí. Bien. Gobernadora, en los maestros. Pero yo quiero saber la pregunta. Si usted no ha tenido ese feedback. Fíjate, ese tipo de quejas yo lo he tenido. Yo estoy pasando por lo mismo que tú estás pasando también. Entonces, ¿por qué no se sientan? El presidente está haciendo una evaluación a la ERIS. Oye, ellos se están riendo con la muela de atrás. Y que están recaudando. En los maestros. Así cualquiera recauda. En la urbanización, los maestros, que me dicen aquí que empezaron a asfaltarle. Y que esas calles están inservibles. ¿Ha pasado usted por ahí en la cuarta etapa? Mira, no. De los maestros, no sabe nada. No empezaron. Pasaron por ahí, pero cuando llegaron, tuvieron que retirarse. ¿Por qué? Porque por el problema del agua y también, esa tierra es totalmente un lobo. Eso hay que reafirmar, sacar todo ese material. Yo no sé si tú has visto en esa parte que cuando llueve, el agua entra casi a la casa. Eso es como si fuera una laguna. Entonces, cuando ellos fueron a asfaltar, tuvieron que devolverse. Y entonces. Con todos los aparatos. Que primero hay que trabajar con el agua. Como se lo dijimos a ellos cuando fueron donde nosotros. Y después del agua, entonces tienen que reafirmar todo ese tegrino para poder asfaltar. Es decir, son tres casos que hay. Bueno, agradecemos infinitamente, como siempre, a Xiomara Cortés, que está con nosotros, ha estado con nosotros en esta entrevista. Y que se somete siempre al cuestionario, ¿no? Bueno, ustedes saben que estoy a la orden. Un mensaje a la ciudadanía. Bueno, el mensaje que les quiero dar a la ciudadanía es que nosotros estamos para trabajar. Nosotros queremos paz y tranquilidad. Los movimientos, siempre y cuando se hagan de una manera que no vayan a alterar el orden público, todo lo podemos aceptar. Y exhortarle también que yo como gobernadora soy la gestora, no soy la Policía Nacional. Yo solamente soy gestora. Yo no intervengo. Es un organismo que yo no puedo ir a mandar donde ellos. Porque a veces se me juzga de que yo mando a meter presos. Yo no soy la Policía Nacional. Lo mío, único que hay es que... No, que a veces dicen que yo mando a meter gente presa. Ese no es mi organismo. Yo estoy para gestar en la gobernación y resolver todas las cosas. Usted no puede llamar al director y que metan los presos. Estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos son los que tienen que tomar sus decisiones porque yo lo que soy es gestora. Ese es un organismo que yo no tengo nada que intervenir ahí. Pocas veces he visitado el cuartel de la Policía. Casualmente lo visité para soltar a Felipe, un dirigente del Falco. No volví más. No para meterlo preso. No para meterlo para soltarlo. Pero está preso. Que nos dicen que está preso de nuevo. Ah, no sabía. No fue usted que lo mandó a meter preso. No, seguro fui yo porque todo es a mí. Y quiero soltarle a la ciudadanía que me conoce, que soy una mujer de servicio. Soy una mujer que nadie me puede pisar cola. Y que ando con mi frente alta en San Francisco de Macorís. Incapaz de hacerle daño a nadie. Lo mismo es trabajar y como nuestro presidente está trabajando aquí. Porque seríamos ingratos si decimos que el presidente no está trabajando. Algo va lento. Es verdad. Pero no somos una varita mágica. Nuestro pueblo sabe y está viendo lo que el presidente está haciendo. Y aún así seguiremos trabajando y no nos vamos a parar. Porque yo soy la primera que me siento impotente. Cuando algo que yo quiero, que solicito para mi provincia, no se realiza, yo me siento impotente. Pero no bajo la marcha. Sigo luchando hasta que logre que todo lo que nosotros necesitamos y estamos pidiendo llegue aquí a la provincia. Que no es por la huelga. Muy bien, señores. No es por huelga. Soy amiga de todos y estoy a la orden para cuando tengamos que dialogar de una manera civilizada, resolver los problemas. Como hicimos esa mesa temática que nosotros hicimos donde llegamos todos a un acuerdo de que no apoyamos la huelga por las delincuencias. Que eso es lo que los movimientos tienen que tratar, de que no entre el vandalismo cuando se está solicitando algo. Que se haga de una manera sana, tranquila. Porque con eso tú no vas a lograr conseguir lo que tú quieres. Yo me uno. Vamos a vestirnos de negro. Vamos a salir. Vamos a ponernos tres días en un sitio a solicitar. Vamos al palacio con cartelones. A ver si queremos esto, queremos esto. Nada de vandalismo. Porque el inocente es el que paga. Y el comercio, que tampoco tiene la culpa. Le destruyen todo. Entonces vamos a hacerlo de una manera civilizada. Eso es lo que yo le exhorto a la ciudadanía. Que trabajemos para un cambio en San Francisco de Macorís. Para que siga echando adelante la economía, siga dinamizándose como está hasta ahora. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Y a ustedes por invitarme a su un instante importante programa. Muy bien. Enérgica y sincera. Como ha sido siempre, Ana Xiomara Cortés. Señores, gracias a la gobernadora por haber estado con nosotros. Vamos a conectar ahora con nuestros televidentes a través de Lugasá.